Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y hoy la dicha es buenísima, buenísima, dijo Diango al recibir su reconocimiento largamente esperado. El cantante español de música romántica había esperado este momento durante muchos años. Yuri reconoció que antes no hubiera valorado tanto este premio. Diango no encontró mejor manera de celebrar sus 50 años de cantarle al amor. Aquí los vemos a los dos celebrando.